Dado un paralelogramo Dado un paralelogramo A, B, C, D Conocemos tres vértices consecutivos A, 2 menos 1, 0 B, menos 2, 1, 0 Y C, yo me levanto después de lo que leí y me voy 0, 1, 2 Si te dan tres vértices Tienen que ser consecutivos Si o no? Entonces ya eso se dice Tú eres matemática Que mierda, matemático eres tú Eso está mal expresado Tres vértices que te den de cuatro Tienen que ser consecutivos O así, o así Como tú quieras, pero si te dan tres Son consecutivos Entonces hay que dejen las drogas un poco A, B, C Dice calcula la ecuación de la recta que pasa por el centro del paralelogramo y es perpendicular al plano que lo contiene Bueno Vamos a ver ¿Cómo calculo el centro? Punto medio Punto medio ¿Punto medio de qué hecho, no? Ah, de A, C De A, C Venga Punto medio de A, C Seguir 2 más 0 partido 2 Menos 1 más 1 partido 2 0 más 2 partido 2 Punto medio de A, C 1, 0 ¿Vale? Y me piden Pasa por el centro es perpendicular al plano Pues tendría que calcular el vector normal del plano Entonces el vector normal del plano a la playa ahí, venga Es, ¿cuál es el vector normal del plano? El producto vectorial de estos dos, ¿no? Que va a dar uno normal Entonces ahora el producto vectorial de A, B Por ejemplo, A, B y A, C A, B sería Menos 4 2, 0 Y A, C sería Menos 2 2 2 Esto queda bien 4Y 0J Menos 8K Más 4K 0 Más 8J A mi me da 4Y Más 8J Menos 4K Yo prefiero poner aquí 1 2 menos 1 ¿Vale? Yo tengo el vector vector y tengo el punto El vector vector, el vector normal y el punto Entonces esto era Poner el vector director aquí Y el punto aquí Dice un punto. Dice allá el área de dicho paralelograma. ¿Cómo era el área del paralelograma? El módulo del producto vector vectorial. El módulo del producto vectorial que vamos a usar. Producto vectorial de A, B y A, C y B, C por ejemplo. Tiene que hacer A, B y B, C. Tiene que hacer A, B y B, C. Vaya cordillón. Ya te voy a casar otra vez. Muy mal. ¿Tú te bajas? ¿Eh? El último me bajas. Sí. No, pero... Me da igual, ¿no? ¿Cómo que se da igual? Para celare. Da igual CABAC que A... AB... BC. Trae más distancia, ¿no? Claro. Sí. ¿Por qué me sigo para...? Porque... No es la misma distancia. Sí, pero... ¿Tú crees algo? Para celare, pone la fórmula de que es ABBC. Sí. Es lo mismo si algo ABAC. Pues se lo saca el punto de... No, no hay ni un lado del... ¿Eh? No hay ni un lado del paralelograma. A ver, tendrá que ser. Ya que sea ABAC con BC. Que pesante más grande. ABN. BESES. 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 No, si me he encontrado ni ganas de hacerlo. Dame el libro aquí. Sí, ya. Y estamos a 16 todavía, ¿eh?